Está claro que esta noche hemos tenido cantantes y bailarines de todos los tipos y estilos y nuestro próximo concursante es el artista individual más joven de esta gala. Él canta desde muy pequeño, lleva actuando sobre escenarios desde los 8 años. Ha participado en distintos programas de televisión, musicales y galas y hoy viene a demostrar su talento con una canción especial. Él se llama Luis Miguel Acosta. Un aplauso. Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para debatir, ya no me alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos cada miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un teijero sin gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!